¡Ay, güey! ¡Qué lindo, hijo de pie! Yo creo que tendría que estar fijo ahí con... Sí, que sí, claro. ...de arriba del sillón. Igual, algunos chistes no mutaron, ¿eh? Y... No te puede... Podés criticarla, pero reírte por... Si está gorda o flaca, no me gusta. Ah, ah, entiendo, entiendo. No me gusta. No, a mí no me parece un chiste eso. ¿Rolo? A usted tampoco le parece un chiste. No, 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 yo comparto con Gaby ambas cosas. Digo, no sé si lo habéis dicho vos, Pablo, en primer lugar, que Ana ha sido un personaje. Sí, sí. Digamos, para Tino y Gargamusa, o para muchas cosas, que es esta vocecita que dice aquello que teóricamente no se puede decir. Para el humor funciona. Y en otro lugar que, bueno, yo trato de no reírme de las agresiones. Me parece un poquito agresivo el informe. Es que son bravos.